Ven, oh Espíritu Santo Ven, oh Espíritu Santo Fuego de Pentecostés Ven, oh Espíritu amado Ven y transforma mi ser Ven, 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 ven Fuego de Pentecostés Ven, 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 ven Ven y transforma mi ser Ven, oh Madre del Cielo Fuego de Pentecostés Ven, oh Madre del Cielo Ven y transforma mi ser Ven, oh Madre del Cielo Ven, oh Madre del Cielo Ven tu amor materno, fuego de pentecostés. Ven tu amor materno, ven y transforma mi ser. Ven, 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 fuego de pentecostés. Ven, 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 ven y transforma mi ser. Ven, ven y transforma mi ser. Ven, ven y transforma mi ser. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven.